¿Quieres mejorar en matemáticas? Te presento la solución a tus problemas con las mates. Con nuestra aplicación de matemáticas para niños aprenderás mates jugando y lo harás practicando los contenidos del cole desde primer curso de primaria hasta sexto. Nuestros cursos están creados en la plataforma e-educab y se ordenan en tres niveles y nueve unidades para que cada niño pueda aprender a su ritmo. Podrás practicar los contenidos básicos de matemáticas en tu móvil, en tu tablet o en tu ordenador personal. Dedícale diez minutos a las mates y verás como tus notas mejoran exponencialmente. ¿Listo para aprender mates jugando? Escanea el QR y pruébalo gratis.